Aprender haciendo, esa es la meta de los talleres de verano que realizan en conjunto la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UFRO con PARExplora, lo que durante esta segunda semana se centrarán en la robótica. La iniciativa pretende que los estudiantes aprendan nociones básicas del área, a lo que se suma que vivirán la experiencia de la universidad. Nosotros desde el 2014 que iniciamos estos talleres de robótica a través de los estudiantes en la carrera de Ingeniería Civil Electrónica, básicamente era para motivar a los estudiantes, responder a la demanda que había en la región con respecto a estas actividades. Ahora, desde los comienzos hasta hoy día, este verano 2018, hemos podido capacitar a miles de estudiantes de la región. Las escuelas de verano han sido muy beneficiosas para los estudiantes. Estos cursos están enfocados a estudiantes de enseñanza media que realizan distintos tipos de trabajo y que le permiten aprender practicando con los materiales que cuenta la Casa de Estudios y con las clases que realizan los monitores. Yo lo elegí básicamente porque es una manera de prepararme para un futuro universitario y también porque me gusta. La semana estudia Ingeniería Electrónica y es entretenido, o sea, la vista hace cosas y me parece entretenido. Los monitores de este tipo de cursos son estudiantes de la Universidad de la Frontera y muchos de ellos han sido parte de los cursos de verano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, compartiendo sus historias con los nuevos participantes que desean seguir sus caminos. Sí, bueno, luego del primer año empecé mi primer curso que hago y es una linda experiencia después de haber participado, ahora poder ser un monitor. Es como un orgullo, por así decirlo. Durante la tercera semana de enero la unidad académica continuará con más talleres, donde destacarán las clases de medio ambiente que aportarán nuevos conocimientos a alrededor de 90 estudiantes.